El Consejo de la Infancia de Coim ha iniciado ya el nuevo curso con una sesión en la que han recibido la bienvenida del Gobierno local. A partir de ahora los integrantes de este foro se reunirán periódicamente para ir planteando y debatiendo sus propuestas que al final del curso deberán presentar para su tramitación. El objetivo de esta iniciativa es hacer partícipes a los niños y niñas del municipio en la mejora de Coim para que su infancia se desarrolle lo mejor posible. Desde el equipo de gobierno y en particular aquí hemos querido darle la bienvenida a estos 27 niños y niñas que van a llevar a cabo lo que es el Consejo de la Infancia estos cuatro años junto a la comunidad educativa y también aprovechamos para darle la enhorabuena aquí como a los técnicos municipales que son los que van a trabajar con ellos ya que nosotros desde el equipo de gobierno nos tenemos que mantener al margen hasta el año que viene que se vuelve otra vez a dar la bienvenida cuando ellos traen ya todas esas propuestas elaboradas y que nosotros tenemos que incluir después de un estudio previo en nuestros presupuestos para que se vean, como anteriormente he dicho, la realidad en la calle y que en definitiva pues ellos vean que el resultado de su trabajo se ve y que pueden disfrutar. Algunas de las propuestas de los niños y niñas de Coim que ya están tomando forma son los aparcamientos de bicicletas en los colegios, la mejora de parques infantiles o la accesibilidad en su trayecto de casa a la escuela. ¿Qué te parece que vas a poder hacer aquí? ¿Con qué idea viene? Pues con decir cosas que necesitamos en Coim de arreglar y de mejorar. Pero de mejorarla desde el punto de vista de vosotros, de los niños, ¿verdad? Verdad, sí. ¿En concreto tú traes alguna propuesta ya para hoy o va a ser el primer día y vas a ver cómo funciona? Voy a ver el primer día porque yo soy nueva, entonces voy a ver, escuchar y ya nos dirán propuestas en el colegio. Para los representantes de los escolares de Coim es importante sentirse escuchados y saber que sus propuestas serán estudiadas, tanto para mejorar su ciudad como sus centros. Es bastante guay porque tú puedes decirle a los concejales o a Mariana y a la otra que no me acuerdo el nombre. Antonio. Antonio, que le puedes decir lo que podemos hacer para que a los niños se les haga mejor, tengan mejor la infancia en el coim. Oye, Rubín, ¿a ti te parece importante que los mayores también escuchen las decisiones de vosotros? Es que te da mucho coraje cuando tú estás hablando y los demás no te estén escuchando. Bueno, pues, 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 pues ¡Gracias!